¡Suscríbete al canal! 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 Cuacuagal Sabemos quién es ¿Sabéis quién es? Es la última evolución de Quaxley O eso creo, por el nombre Vale, a ver Es que le dirige es juego fantasma La última de Esprigatito Es siniestro Fantasma, siniestro Y para completar el círculo este que va a ser Lucha Yo creo que va a ser lucha Voy con Annihilate Yo creo que va a ser lucha ¿Es lucha o es hada? Podría haber seguido y con bola sombra Le habría pegado una hostia muy buena Eso es impresionable que yo En mi mismo ocasión P me vea en un brete no sé qué Oh, está guapo, eh Pues igual es psíquico No me he dejado más remedio que recurrir a la teracristalización A ver Agua Agua, agua, agua Es decir, que da igual a qué tipo De qué tipo sea el subtipo Porque he hecho la teracristalización No me he dejado de ser tan amable No quiero que tengamos un percance Danza acuática Danza acuática y yo un camión ahí Oye, ¿qué es? Eso, tío ¿Estás despegando un avión aquí al lado mío o qué? Madre mía Eh, tú, ¿qué te hago? Bueno, si te acristalizo y te cuelo un tajo cruzado ¿Qué pasa? Que te pego una hostia muy guapa No voy a jugar Me la voy a jugar a que no falle el tajo cruzado Si lo doy con el tajo cruzado lo mato seguro Pero tengo que dar, claro Anihilei No falles, eh Anihilei no falles, eh Este tajo cruzado Crúzale la cara Crúzale la cara al pato este Ah, que ahora de repente es más rápido que yo Eh, eh, eh ¿A cuento de qué? ¿A cuento de qué es más rápido que yo? No, me encantaría saberlo ¿A cuento de qué de repente ha sido más rápido que yo en este segundo turno? No, no, me parece increíble Me parece increíble Voy con un mozo ¿Cómo se ha complicado el combate por tonterías, eh? ¿Cómo se ha complicado el combate por tonterías llamadas? Eh, sacarme en 10 niveles ¿Cómo aguanta el cuacuabal este? ¿Qué dices? Eso que ha sido Eso que ha sido Ese aguante que ha sido Golpe, golpe A ver si lo paralizo por lo menos Demolición, es lucha, ¿no? Así seguro lucha Vale, ¿te quedas paralizado? ¿Te quedas paralizado? ¿Te quedas paralizado? ¿Te quedas paralizado? ¿Y qué hacemos? Otro golpe, golpe Danza acuática No es muy eficaz No es muy eficaz Pero me he matado Ah, que se ha subido la velocidad Con la danza acuática de los huevos, tío Fallo mío Hostia, fallo mío No me he dado cuenta yo de eso Vale, eso es lo que ha pasado antes Por eso he atacado antes Eso es lo que ha pasado Y por eso he atacado antes Pues, perdón ¿Qué me va a hacer a todo el equipo Tonto este, o qué? Tendría que haber dejado Es que le dirje Meterle una bola sombra Y lo habría metado de un golpe Es que le dirje bola sombra Y lo habría metado de un golpe Vale, le aguanto Una danza acuática de esta Se está subiendo la velocidad No el ataque Le aguanto Le tengo que aguantar una Ah, que soy más rápido Pero si lleva No sé cuántas subidas En velocidad Bueno, ya está Está guapo, eh Bueno Vencemos al clavel Con problemas, eh Con problemas, pero hemos vencido Se ha vuelto más fuerte, sin duda Eh Y el clavel de fondo Allí esperando Ahora, espérate un momentito Que voy a evolucionar Al Pokémon, ¿sabes? ¡Ojo! Ahí está Arctivax Pokémon aleta hielo Congelar aire a su alrededor Para cubrirse el rostro Con una máscara de hielo Protector Y dotar su placa dorsal De cuchillas glaciales Parabam Ahí está El 389 De la Pokédex Vale ¿Y ahora qué? José Ángel Es evidente que la búsqueda del tesoro Te ha hecho crecer y madurar notablemente Te tengo una disculpa Afirmar que soy Casopea La teoría suprema del Team Star Es una mentira de Tomo y Lomo Claro Y conste, no obstante Que Cael y yo Si somos la misma persona Y hoy la verdadera identidad De Casopea Ahora sigue envuelta en un halo de misterio Tengo ya una idea bastante formada al respecto Precisamente por eso quería evitar que os enfrentárais No quiero que el peso de la tristeza que acarrea Recaiga sobre ti Pero yo he tomado la decisión Y es firme Te aseguro que ningún alumno corriente Podría aspirar a plantarle cara Por ese motivo he querido retarte Me había propuesto que el ganador de este combate Sería quien debería arrojarle el guante a Casopea Para pararle a los pies Tal vez tú con tu infinita bondad Puedas ejercer el salvador Ahora de lo que puede darte un favor Que podría titlar de inocente O incluso indecente para un docente Me permite la literación Derrota a Casopea Vence la autoridad suprema del Team Star Vente conmigo Vente conmigo Pero avíseme de que tiene un equipo Con todos los Pokémon 60 6 Pokémon ¿Eh? Esto no habría estado mal avisarlo ¿Eh? Amigo Te lo agradezco de corazón En tu mano lo dejo entonces Alto ahí Os he pescado con las manos en la masa ¿Qué pasa? Oh, doña Mila Qué tabo tan grata No, fija sorpresa conmigo Hay ni fordumado que había que estaba echando un combate Dentro del recinto escolar ¿Y qué es lo que me encuentro cuando llego? Al director de la institución Nada menos Combatiendo contra uno de nuestros alumnos ¿Es que ha perdido usted del juicio? Debería caerse de la cara de vergüenza No, verá Hay una explicación perfectamente racional Para todo esto Guárdese las excusas Claro, amigo Me fío menos Usted queda un Captur En una tienda de globos Oigo, no sé Lo siento con la autoridad suprema Era esta noche en el área recreativa ¿Verdad? Ocúpate de Casopea, por favor Ayúdame a que encauce su camino Ya podéis redactando una disculpa formal Pienso en forma de todo La superintendenta No, por favor Eso no Tengo piedad Bueno, señores Casopea sigue esperando Claro, es que yo pensaba Digo, vale Yo pensaba que solo íbamos a tener Combate con un Traquea Casopea Y eso era dentro de la academia Teníamos que ir al área recreativa No sé qué Que era algo que no íbamos a tener Así de frente Nada más entrar aquí Por eso yo Ni llevaba el equipo preparador Ni nada, tío Vale Ya, por lo menos con esto Me acaba de avisar De que Tengo que subir a mi equipo de nivel Vamos Pero tengo que subir a mi equipo de nivel Volando Volando Y tengo que combatir mejor No he combatido bien No he hecho bien el combate Vale, pero Hombre, aparte Eso es que Es que me sacaba Me sacaba unos niveles Que no Que no era normal Tenemos un par de Es que no tengo muchos caramelos tampoco Vale, aquí vamos a meterle Vamos a meterle 10 caramelos a este Artibax Vale Vamos a ver cómo lo hacemos Artibax ya lo voy a subir con caramelos Simplemente Vamos a poner por lo menos Es que por lo menos 8 caramelos Y Con esto va a evolucionar Con esto va a evolucionar Porque evoluciona al 54 Ojo chicos Que tenemos Al pseudo legendario De la generación 600 puntos de salífica base Vale Vaxcalibur Vale Bueno, no está mal No está mal Pokémon Dragón y Hielo Exhalo un aliento extremadamente frío por la boca Que es capaz de congelar el insante Incluso magma al rojo vivo Vale Vaxcalibur Asalto espadón Vale Ataque característico Tipo dragón 120 de potencia 100 de precisión En vista de forma temenaria Con todo el cuerpo En el turno siguiente Los ataques que lancen el rival No fallarán Y causarán el doble de daño Uh No sé yo si me gusta esto Vale Si de primera le voy a quitar el derribo Pero Uff Me gusta eso No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé No lo tengo yo muy claro eso Vale Ahora tengo 3M y 3L Y además Es que ahora me lo raro Vale Al colmirar gol Al menos un L Hay que meterle No no Uno no Y los otros dos también Y me voy a quedar corto Y me estoy quedando corto Y me estoy quedando cortísimo Me estoy quedando cortísimo Y me estoy quedando cortísimo No tengo más No tengo más A no ser que me den por hacer incursiones Y tal Pues esto es lo que hay A no ser que me den por hacer incursiones Esto es lo que hay Nivel 53 Don 12 Colmirargo 58 King of Mid Y Vax Calibur 63 Es que le dije 61 Esto es lo que hay A ver ¿Qué podemos hacer? Bueno Parece que esto es lo que hay Vale Eso está claro Pero vamos a mirar Porque Claro 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 Es que con mi largo Al subir de nivel Aprende Terremoto Vamos a quitarle Le voy a ir a la pataleta Sí A ver Le podría dejar la pataleta Que hace el doble Si falla el ataque anterior Pero a ver Llevo ataques Todos de 100 de precisión En principio No voy a fallar nada ¿Algo más que pueda aprender? Con nada Tiene 65 de potencia Pero no Está muy bien así El giro rápido Hace que quite Atadura Consección Drenadoras Y aumenta la velocidad No está mal esa Vale Don Dozo ¿Qué puedes aprender? Empapar Esto es para cambiar La tipo de agua No, no me interesa eso Lugio de guerra ¿Qué hace? Reduce ataque y ataque especial Nada Buceo Buceo podría tener su punto Es verdad que son dos turnos Son dos turnos Pero es que a Coca-Cola Es 90 de potencia Tío ¿MTs? MTs, MTs MTs, MTs Guerra Umbría Puede aprender Kingambit Puede aprender Puya Nociva Puya Nociva Puya Nociva no lo tiene nadie Puya Nociva Puya Nociva Puya Nociva no está mal Bueno, este puede aprender Aquí un montón de ataques Por lo que veo Pirueta Alada Puede aprender Que es tipo Hielo No, no creo que el tipo Hielo Le venga bien No le ve la utilidad Aquí aprender algo De tipo Hielo Tú, hemos visto Que no puedes aprender nada Con MT Con MT Puedes aprender Recordemos que es Atacante físico Hidroariete 85 de potencia 85 y puede reducir velocidad Vamos a quitarle a Coca-Cola Y le ponemos a Hidroariete Me parece mejor ataque Tiene 5 menos de potencia Pero tiene la garantía De que va a golpear siempre Y además puede bajar la defensa Y después tiene la danza lluvia La danza lluvia ¿Qué podemos aprender ahí En lugar de la danza lluvia? Una protección, eh Una protección tendría Hasta su punto, eh Un poco más lento Una protección no estaría mal, eh Ahora me pone protección Sí, porque la danza lluvia Es una cosa que se nos puede volver en contra Y tú ahora, vale Pues lo primero Sí, esto ya me lo imaginaba Puedes aprender tritura En lugar de mordisco Vale Y antes que colmillo de hielo Entiendo que hay algo De tipo hielo Que no sea rayo de hielo Algo físico Irle al lado 40 de potencia No, no, no Eso no me interesa ¿Me metes? Había uno que era Pirueta helada, ¿no? ¿No puedes aprender Pirueta helada? No puede Puede aprender Danza dragón Eh, tío ¿En serio no puedes aprender Nada así de hielo guapo? Algo de 60 Mmm Sí, casi mejor a luz Que colmillo de hielo, tío Porque Es que estas cosas De 95 De 90 de precisión Después me las como Fallándolas todas Así que Sí, mejor así Mejor así Vale Y tema danza dragón Bueno, es verdad Que podría tener su punto Que no Sería quitar o garra dragón O asalto espadón Habría que quitar uno de los dos Para meter la garra dragón De momento vamos a dejarlo Como está, ¿vale? De momento vamos a dejarlo Como está Que yo creo que mal No vamos Y es que le dije Tú no aprendes así Algo guapo, tío En plan No sé, tío Hombre, el bozarrón puede pegar Unas hostias muy buenas ¿Por MT? Dos cautivadora Bomba germe físico Bomba ignia No Tierra viva, eh Tierra viva Poca broma, eh Un ataque de tipo tierra ¿Para qué me puede entrar Este ataque de tipo tierra? Eh Puede entrar el ataque de tipo tierra Para otro fuego Para un roca Para un veneno Vale Le veo, le veo, le veo Sí, le veo Le veo El punto, sí Antes que al harido Que además es tipo siniestro Tenemos ya varios ataques De tipo siniestro Eh Vale Vale Ahora lo suyo sería Plantarse Y hacer Un repaso de coberturas ¿No? ¿Tenemos cubierto el planta? Sí, tenemos cubierto el planta ¿Tenemos cubierto el fuego? Sí, tenemos cubierto el fuego Eh ¿Tenemos cubierto el agua? No tenemos cubierto el agua ¿Podemos tener cubierto el agua? Sí, podemos tener cubierto el agua Tenemos el agua Bomba germen, tío Alguien tiene que poder aprender La bomba germen Y que le entre bien en el set Bomba germen Que tiene ochenta y pico de potencia Semilladora no puede aprenderlo nadie Pero bomba germen Tiene ochenta de potencia Alguien tiene que aprender Bomba germen, eh Es Anihileip el que tiene que aprender Bomba germen ¿Y qué sería eso? ¿Quitarle de vuelta? Sí, me da bien que va a ser Quitarle de vuelta Vale Repetimos tipo fantasma Y tipo lucha, por cierto Vale Eh Cubrimos el tipo agua con esto Y Anihileip en principio Pues no se ha violado los aguas Claro Después habrá un agua doble tipo Que sí se nos complique Pero en principio no Eh ¿Qué más coberturas? ¿Tenemos cobertura eléctrico? Sí, porque tenemos ataques de tierra Tenemos cobertura A lucha Tenemos cobertura a lucha Cobertura a lucha No tenemos cobertura a lucha No tenemos nada de volador Bueno, no tenemos cobertura a lucha Pero las luchas es verdad que Tampoco son muy difíciles ¿No? Tenemos una garra hombría Por ahí de Anihileip Y a destrozar Eh Podemos permitirnos eso Cobertura al psico tenemos Cobertura al fantasma Tenemos Eh Cobertura al siniestro Tenemos Cobertura al hada Tenemos acero por aquí Eh Cobertura al acero Tenemos cobertura al acero Yo que sé Tenemos cobertura ¿Qué? Al tierra Bomba germen Acabamos de poner la bomba germen Así que sí Tenemos cobertura al tierra También tenemos el alub También tenemos hidro Sí, sí Al tierra tenemos Eh También tenemos al roca Por supuesto Porque si tenemos al tierra Pues también tenemos al roca Es así Nada, ¿qué más? Al volador Tenemos roca Algo para los voladores Bueno, tenemos hielo Tenemos alub Vale, tenemos el alub Tipo hielo Eh Más Más tipos ¿Qué tipo me estoy dejando? Al normal Tenemos lucha Yo creo que llevamos cobertura Para todo Para los dragones Tenemos dragones Y tenemos hielo Y tenemos Bueno, no tengo hada Pero tenemos al gom Y tenemos hielo Y tenemos un dragón Que Un ataque tipo dragón En un Pokémon tipo agua Así que Bien Pues yo no sé Si me estoy dejando algún tipo Yo creo que no, eh Yo creo que lo único Que nos estamos dejando Es el El lucha, eh Creo que lo único Que no tenemos Es cobertura en lucha Y sinceramente Es que ataque de volador Tampoco te creas que tenemos mucho Ataque psíquico O al brillo mágico Contraría muy bien Lo que pasa que no puede aprenderlo a nadie Y tenemos la mente La mente de psíquico La encontramos en su momento Me estoy parando con esto tanto Porque es que Claro, después del combate de antes Pues creo que hay que pararse Creo que hay que pararse Porque nos han pegado Una buena paliza Por aquí hay un montón de cositas Ah, mira Por aquí podemos hacer Me podría haber puesto aquí Hacer la revisión directamente Vale, normal Hemos dicho que sí Fuego sí Agua sí Eléctrico sí Veo, hielo sí Lucha Lucha no Ahora veremos Al veneno sí tenemos cobertura Porque tenemos ataques de tierra Al tierra sí Al volador sí Al psíquico sí Al bicho sí Al roca sí Nos faltamos sí Al dragón sí Al siniestro sí Al cero sí Y al hada sí, vale Sí, lo único que nos quedaría Sería tener una cobertura en lucha Lo que sé Anclobata No, sin más Golpe aéreo Air afilado No Tajo aéreo Voy a prenderlo King of Mead Pero King of Mead Es atacante físico No tiene sentido Bueno, no Viento afín nada Vendaval nada Pájarosado nada Como mucho podríamos colar Un golpe aéreo Como mucho podríamos colar Un golpe aéreo Y a quién se lo colamos Como mucho podríamos colar Un golpe aéreo Y a quién Vale, le he dado que no Tendría que haber dado que sí Que quiero enseñárselo a alguien ¿Qué puedo quitar Para poner ese golpe aéreo? ¿Algo que pueda quitar Para poner ese golpe aéreo? ¿Qué te puedo quitar? ¿Le puedo quitar la cuchillada? Voy a sacar Claro, la pregunta Voy a sacar a un tibio Que es siniestro a cero Contra un lucha No Y a Vaxcalibur No le voy a poner el golpe aéreo Vale, acabo de crear el golpe aéreo Para absolutamente nada No, no, no Pues yo diría Que estamos listos, chicos Yo diría que aquí ya Vamos a A lo que vamos, eh De hecho voy a volar Hasta la academia Bueno, pues Habéis visto un poquito De preparación de equipo Yo no soy ningún experto En el competitivo Ni soy experto en nada Pero Pero bueno Creado un equipo Que yo creo que Que es competitivo Que está bien Antes de seguir Espérate Que me he venido yo aquí Muy rápido Vamos a bajar ¿Dónde está el delibazar? ¿Por dónde es? Por aquí, ¿no? Vale Vamos a venir hasta aquí A comprar Objetos 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 de combate Que me puede venir bien Que me puede venir bien Espérate que De esto Espérate que Pone que hay algunos Que no tengo en la bolsa Pero claro No es que no tengo en la bolsa Es que lo tiene un poco compuesto ¿Qué podemos poner? Aumenta la edad especial El emplear un movimiento Que usa sonido Ojo a esta, eh Para el Sería interesante esto Para el que le dije A ver Tiene el canto ardiente Le podría haber enseñado A bozarrón Que no se lo he enseñado Al final Da igual Por cierto Yo iba a mirar La meta de psíquico Vale Ahora vamos a mirar La meta de psíquico Que se me ha olvidado Pañuelo de elección Cuesta 100.000 ¿Qué fumada es esta, tío? Fumadón, eh Fumadón tremendo Cinta experto Potencia ligeramente Los movimientos Super eficaces Ligeramente La potencia De los ataques físicos La cinta fuerte Eh Puf, 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 puf Puf Hay muchas cosas aquí Que se pueden mirar, eh Aquí en objetos varios Hay algo que me interese Puedo comprar ya Las chapas plateadas No, pero no es el momento De hecho No creo que pueda poner Las chapas plateadas Tampoco te creas que ¿Qué puedo comprar aquí, tío? Una cinta experto Es que para la cinta experto Pues está la cinta fuerte O las gafas especiales, ¿no? Directamente Que mejora ataques físicos O ataques especiales Eh Una banda aguante Creo que no tengo Ningún Pokémon Que vaya morir de golpe Tienen buenas defensas Todos por lo general No tengo ningún Pokémon De papel ¿Tudo habilidad que hace? Impide que otros Pokémon Cambie la habilidad De Pokémon que lo lleva Meh Sin más Esto que impide Que los Pokémon Que mis Pokémon Pierdan estadísticas El casco tentado Para cuando reciba Un ataque físico La roca del rey Que hace retroceder Creo que tengo Tengo alguna roca del rey Llevo ahora mismo El amuleto puro El Colmilargo Lleva este los restos Colmilargo igual Debería cambiarle Y ponerle el chaleco a salto Voy a poner un chaleco a salto Que debo tener por aquí Bueno, pues no tengo ninguno aquí Pero sí Debería tener un Debería tener un chaleco a salto No, debo tener De hecho Debo tener dos De hecho Debo tener dos Bueno A ver si Encuentro yo El chaleco a salto O no No puedo mirar Tío ¿Por qué no se pone Solo donde tengo objetos? Esto está mal Esto está mal Esto en juegos antiguos Si te marcaba solo Los que tuviesen Objeto Con objetos Ah, vale Solo tengo Vamos a ver Y ahora están los chalecos a salto Ah, joder Aquí hay uno Que no estaba cargando antes Y el otro no sé dónde estará Vale, pero vamos a poner El chaleco a salto Lo que hace es subir La defensa especial Que tiene una defensa especial De mierda El Colmilargo Y con esto Puedo tener más defensa especial Solo si no hace ataques de estado Que no tiene ninguno Así que no voy a hacer Ningún ataque de estado Con este Pokémon Después Kikambit Lleva la cinta fuerte Para meter más fuerte Con los ataques físicos Me parece bien Es que la dirge Lleva el carbón En lugar de carbón Podría poner las gafas especiales La verdad Podría poner las gafas especiales Porque para combates En los que no sé qué En los que no sé qué Me voy a encontrar Pues igual Es más interesante Anihilip Lleva el hechizo Mmm Yo creo que aquí Si está bien el hechizo Blackscalibur Le he puesto El Colmillo Dragón Don Dozo Lleva los restos Me parece bien Kikambit Tiene muy buenas defensas Kikambit Tiene buenas defensas De la hostia De hecho es el que Es el que más Junto con Max Calibur Que bueno Este es un saludo legendario Y esto va a ir sobradísimo Vale Yo creo que está bien así Yo creo que está bien así Eh Voy a guardar todos los objetos Estos que tenemos aquí Por si acaso Vale pues Chicos Yo creo que Tiene buena pinta esto Tiene buena pinta esto Y por cierto Al Glimet este Habría que evolucionarlo Ahí quítame Quítame la búsqueda De standard Elimina Elimina filtros Vale Y Glimet Atacante especial Hostia Es especial Es rocaveneno Y es especial Qué raro Yo viendo lo que era Rocaveneno Di por hecho que era Di por hecho que era Un Pokémon físico Porque Rocaveneno No suelen ser tipos físicos Ambos Eh Me he quedado de evolucionarlo ¿Lo intentamos evolucionar o qué? Mire yo sinceramente Sinceramente Llevamos ya media hora de episodio Eh Voy a quitar el es que le dice Que es el que tiene más nivel Y es el que menos necesita subir ahora mismo Y lo que decía Eh Llevando el tiempo que llevo ya de episodio Como que He usado esto Se ha jugado No me digas que se ha quedado pillado el juego Ay no 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 Ah no Guardando Hostia que le he dado sin querer A conectarse a internet Le había dado sin querer A conectarse a internet Tío Pensaba que se me había quedado pillado esto Vale El Grimora El Grimora este Tiene que evolucionar Vamos a evolucionarlo Porque solo tiene que subir un nivel Ah Yo que sé Nos vamos a Aquí no Que es la parte más complicada del juego Nos vamos por aquí Que es la parte donde Hay Pokémon de más nivel Y vamos a ver si conseguimos subirlo Un nivelito Y puede ser que antes del siguiente episodio Me ponga yo a hacer Más de una Y de dos incursiones Para conseguir caramelos de experiencia Y subir a A los Pokémon Al menos hasta el 60 ¿No? Al menos hasta el 60 Que es el nivel que hemos visto Que estaba Nuestro amigo Kael Vale Me interesa Luxray Eso es Me interesa Luxray Los Sinks no Porque no me van a dar experiencia Hola Guerra Umbria Eh Lo aguanta Vale Gracias 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 De verdad Gracias por evitar La onda de trono Gracias por evitar La onda de trono Me estás ahorrando bastante tiempo De estar haciendo aquí el tonto ¿Cuánta experiencia me da? Voy a ver Si me da muy poca experiencia Ya veremos la evolución De la siguiente episodio No, no Sube bastante Sube bastante Vale Con 3 Luxray Y lo tenemos El Lokix Yo creo que me va a dar poco Yo creo que el Lokix Me va a dar poco Goldak Altaria 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 Hola Altaria Vale Altaria es Volador Y es dragón Me va a hacer una Gran Hombre Igual Me va a aguantar Vale Realiza volador Sube la defensa Aguantado muchísimo Bueno, bueno Muchísimo Te vas a morir igual Te vas a morir igual Ok Altaria Suelta ahí buena experiencia 1400 Vale Goldak ¿Qué pasa? Mira Contra Goldak Le vamos a meter Una bomba germen Que para algo Se la hemos enseñado Tengo que mirar también Si podemos aprender Algo de eléctrico Aunque Yo creo que ya Los set de movimientos De los Pokémon Están Están bastante fijos Como mucho Tenemos que mirar El psíquico Tío, verdad He dicho el psíquico Y se me ha olvidado Mirarlo Vale Ya que vamos a mirar El psíquico Aprovecharemos Para mirar también Si Se ha quedado Eso de experiencia En serio Tú Me paga Cyber Se ha quedado Se ha quedado Absolutamente nada De evolucionar Yo creo que es un Pokémon Que ya no vamos a tener equipo Porque no me apetece Tenemos el equipo Ya Me gusta el equipo Que tenemos No me apetece Poner ahora Otro Pokémon más Pero no está mal Hay que decir Que no está mal El tío este Vamos a ver Ahora estadísticas Que tienen Pero tiene De base Tiene 525 Tiene 525 De estadísticas Base Bueno Que lo traemos señores Glimer Está evolucionando Y ahí está Glimora Pokémon Mineral En cuanto percibe Peligro Abre sus pétalos En cristal Y despide rayos Por su cuerpo En forma de color Vale Ahí está Glimete Y limora Chicos Giro mortífero ¿Lo ves? Ataque giratorio Que envenena Al objetivo Y en uno de los efectos De movimientos Con potaduras Constitución Y enhoras Ah Es como giro rápido Pero de tipo veneno Ah Vale 120 Ah Tampoco tiene estadísticas Muy locas ¿No? Es verdad que está al 41 Es verdad que está al 41 A ver A ver Ya Ya por curiosidad No voy a meter al equipo Pero Uff Tiene 120 de ataque Escúchame Tiene 120 de ataque Y está al 41 Vale Comparando Por ejemplo Yo que sé Pues Don Dozo Por ejemplo Tiene 112 de ataque Solo Por ejemplo No está mal No está No está nada mal No está nada mal Vale Y ahora Antes de acabar Antes de acabar Dos cositas Dos cositas Ataque de ese tipo Eléctrico Colmillo, rayo Volteo, cambio Puño, trueno Bueno Volteo, trueno Onda, anómala Rayo Campo eléctrico Volteo, cruel, trueno Estaba mirando a ver si el Don Dozo aprendía algo No Don Dozo no aprende absolutamente nada de esto No nos habría venido mal Alguna de estas Y ahora Psíquico ¿Quién puede aprender psíquico? Espérate que me ha pasado el tipo Psíquico ¿Dónde está el psíquico? Este ¿Quién puede aprender Psíquico? No hay nadie que puede aprender psíquico Tampoco Tampoco es que le dirija Para aprender psíquico Por favor Dime que es que le dirija sí Que le dirija ¿Tampoco puedes aprender psíquico? Si es que le dirija Puede aprender psíquico Cuidado Cuidado porque Hay cositas ahí Eh No puede, tío Habría estado muy bien Tener un poco con psíquico Pero si ninguno puede Pues ninguno puede Que lo vamos a hacer Bueno, chicos Yo creo que aquí Vamos a dejar ya el episodio De hoy A ver qué me da este Hostia, me acabo de dar enfado Hostia, me acabo de dar enfado Eh, bueno Igualmente vamos a dejar ya El episodio por aquí, chicos Espero que os haya gustado Voy a hacer algunas incursiones Voy a hacer algunas cositas por aquí Para conseguir caramelos Y poder subir más A nuestros chavales Y nada Y nos veremos en el próximo, ¿no? Qué remedio Nos veremos en el próximo episodio De Pokémon de Escargata Chao Game over Game over Gracias.